El cantante Bob Marley, cuya música reggae llegó mucho más allá de sus raíces en Jamaica, murió hoy en un hospital de Miami. Bob Marley tenía 36 años. Bob Marley fue un músico revolucionario. Y junto con su banda, The Wailers, continúa siendo uno de los cantantes más inspiradores de todos los tiempos. Desde el momento en que Bob subía al escenario, ocurría magia, algo eléctrico. Como si todo fuera oscuridad, pero de repente todo se iluminaba. Marley vendió 75 millones de discos e hizo conocida la música reggae en todo el mundo. A finales de los 70, Marley era el artista que más discos vendía en el mundo. Pero a las 11.30 am del 11 de mayo del año 1981, Bob Marley muere en el hospital Cedars of Lebanon en Miami, Florida. Solo tenía 36 años. Desde su muerte, las teorías de conspiración que aseguraban que el gobierno había participado en su muerte, nunca han sido explicadas por completo. Bob Marley era identificado como una figura de poder para la gente de color. Y la CIA estaba muy preocupada por las cosas que él podría lograr. Bob Marley era conocido por su amor al fútbol. Y por seguir un estilo de vida rastafari, el cual promueve una alimentación sana y una vida saludable. Que un hombre de su edad muera de causas naturales es muy extraño. Por lo que usando la evidencia médica, voy a descubrir la verdadera razón por la que murió de forma tan prematura. El Dr. Michael Hunter es un patólogo forense de renombre mundial que ha realizado miles de autopsias. Su labor es investigar muertes con causas sospechosas. Y trabaja en conjunto con la policía y otros especialistas forenses. Hoy es el médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Y ha investigado muertes sospechosas por casi 20 años. Aquí tengo unos documentos en los que se incluyen registros médicos, testimonios de los testigos y registros públicos. Todos relacionados con la muerte de Bob Marley. Al revisarlos, espero poder encontrar pistas que me ayuden a comprender por qué este ícono de la música murió siendo tan joven. 20 de septiembre del año 1980, Hotel Essex House, Nueva York. Siete meses antes de su muerte, Bob se prepara para salir de su habitación del hotel para ir a correr. Es una rutina que realiza regularmente antes de subir al escenario. Esta noche dará el primero de dos conciertos en el Madison Square Garden como parte de su sexta gira por los Estados Unidos. En los últimos años, éxitos como No Woman No Cry y Buffalo Soldier han alcanzado el número uno en las listas en todo el mundo y lo convirtieron en la primera superestrella jamaiquina a nivel mundial. Su voz también es un grito de guerra en contra de la pobreza y la opresión que existe en su amada tierra natal. A las personas les costaba creer que su mensaje revolucionario fuera sincero acerca de que las personas debían preocuparse por otros y que no ponían su propio interés materialista por encima de los demás. Pero ese es el tipo de persona que él era. Bueno, mi vida no es importante para mí. ¿Es la vida de la gente importante? Mi vida es solo importante si puedo ayudar a muchas personas. Si mi vida es solo para mí, mi propia seguridad, entonces no quiero. Mi vida es para las personas. Esa es la forma que yo estoy. Lo primero que noto es que Bob era delgado y musculoso. Pesaba 70 kilos y medía 1 metro 70 centímetros, por lo que tenía un índice de masa corporal normal de 24.3. Puedo ver en los registros que se mantenía en forma y saludable. Hacía mucho ejercicio, corría y jugaba fútbol. También noto que Bob comía bien. Él bebía muy poco alcohol. Tenía una dieta principalmente de frutas y verduras. Estaba bien protegido ante un ataque al corazón, un derrame cerebral o diabetes. Entonces, en resumen, parecía ser alguien muy, muy saludable. Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero del año 1945 en la granja de su abuela en las montañas de St. Anne, Jamaica. Cuando nació, su padre Norval tenía 60 años y su madre, Sedela, solo tenía 18 años. La madre de Bob, Sedela Booker, era una mujer jamaicana muy fuerte, indestructible y con una fe y una fuerza inquebrantable. El padre de Bob era blanco y de origen inglés. Debido al color de su piel, Bob era intimidado cuando era niño, pero encontró consuelo en los deportes y la música. Lo que a Bob le gustaba, cuando vivía en Nine Miles, era el fútbol y a veces jugaba con un pomelo. Y comenzó a demostrar algo de interés en la guitarra. La música de Bob nació luego de que su familia se mudara de St. Anne a Trenchtown en Kingston, la capital de Jamaica. Fue aquí donde se originó su pasión por la música. Fue en Trenchtown donde Bob Marley realmente empezó a interesarse por la música, porque ahí estuvo expuesto a muchos sonidos diferentes. Bob decidió que quería ser músico y reunió a su primera banda, The Wailing Wailers, como fueron llamados en ese entonces. En el año 1964, a los 19 años, el primer disco de Bob, C. McDowell, fue el éxito número uno en Jamaica y nació una estrella. 20 de septiembre del año 1980, Central Park, Nueva York. Siete meses antes de la muerte de Bob. Es el día previo al concierto en el Madison Square Garden y Bob está corriendo con su amigo Alan Cole. Salían a correr por la playa o por las montañas. Le gustaba estar en forma, el aire libre y el estilo de vida saludable. De un momento a otro, las piernas de Bob se tensan. Siente un fuerte dolor en el cuello y cae al suelo. Comienza a temblar incontrolablemente por varios minutos. De acuerdo a lo que dijo Bob sobre este incidente, además del repentino y violento temblor que sufrió antes de quedar inconsciente, también experimentó visión borrosa y dificultades para hablar. Estos síntomas eran una señal clara de que algo catastrófico le ocurría a su cuerpo. A pesar del grave desmayo, esa noche Bob toca en el Madison Square Garden según lo planeado. Encontré algo en los registros médicos que podría explicar este desmayo. Puedo ver que cuando Bob murió, encontraron una bala de plomo en su brazo. El plomo es altamente tóxico para el cuerpo humano y el envenenamiento por plomo puede provocar convulsiones similares a un ataque epiléptico. Quiero saber cómo llegó hasta ahí y si de alguna manera esto hizo que Bob se desmayara. Jamaica, a finales de los años 70, era un lugar de gran inestabilidad política. La pobreza y la corrupción abundaban y a medida que las elecciones se acercaban, la violencia estalló en las calles. Los dos partidos, el PNP y el JLP, se enfrentaban cara a cara. Bob Marley se vio enredado en estos problemas luego de que apoyara temporalmente al partido PNP cuatro años antes. Octubre del año 1976, Hope Road Studios, Jamaica. Casi cinco años antes de su muerte. Bob es una figura aún más influyente en el país. El partido PNP espera contar con su apoyo, ya que eso garantizaría la victoria. Pero Bob decide no involucrarse en el fuego cruzado político. Ambos partidos políticos querían que Bob se les uniera, pero él se negó por completo. Durante una visita sorpresa, el primer ministro y líder del partido PNP, Michael Marley, convence a Marley para que ofrezca un concierto gratuito para la gente de Jamaica en un intento por traer paz a la isla. Apenas imprimieron los carteles y los pegaron en las paredes, Michael Marley llamó a una elección que se realizaría días después del concierto de Smile Jamaica. Ellos cambiaron las reglas del juego y adelantaron la fecha de la elección, para que pareciera que Bob estaba apoyando al partido de Manley. Algo que él jamás hubiera hecho, estos políticos lo engañaron. A pesar de la volátil atmósfera política, dos meses después, Bob cumple su promesa y decide tocar. Pero esta decisión traerá consigo una consecuencia devastadora para Bob y para su banda. De repente, ellos estaban adentro. Los disparos salieron de la nada. Un minuto estaban riendo y bromeando y el siguiente era una película de terror. Estos tipos se habían entrado a la habitación. Hubo una lluvia de balas. Y luego se detuvo. Y un silencio muy, muy estremecedor vino después de eso. No se escuchaba nada. Los hombres armados desaparecen, aunque nunca fueron identificados. Se cree que tenían vínculos con el partido político rival. Bob, su esposa y su representante terminan heridos después del tiroteo. Bob recibió un disparo en su brazo izquierdo. Increíblemente, las heridas de Bob no son graves. Pero en el hospital, toma una decisión sorprendente. Se niega a que le quiten la bala. Dejar una bala de plomo en tu brazo es una decisión muy extraña, ya que corres peligro de que el plomo se filtre en el torrente sanguíneo causando envenenamiento por plomo. La parte superior del brazo está llena de tendones y músculos que nos permiten realizar las tareas más delicadas. Por lo que una cirugía en esta área para quitar una bala podría dañar los nervios y los tendones que se conectan con la mano. Y eso pudo haber impedido que Bob volviera a tocar la guitarra otra vez. A primera vista es impactante. Luego investigas más a fondo lo que le dijeron. ¿Sabes qué? Si la quitamos es posible que no vuelvas a tocar la guitarra. Para él la música era su vida. Por eso creo que esta decisión tiene mucho sentido desde su perspectiva. ¿Acaso el compromiso total que Bob tenía con su música fue lo que finalmente le causó la muerte? Bob Marley fue el primer artista jamaiquino en alcanzar el estrellato internacional y le mostró al mundo la música reggae. Pero el 11 de mayo del año 1981, este ícono legendario muere con solo 36 años. Rumores y especulaciones han rodeado su muerte desde entonces. 36 años después, el Dr. Hunter intenta descubrir exactamente por qué Bob Marley murió siendo tan joven. Quiero saber si la bala de plomo en el brazo de Bob, tras un intento de asesinato cuatro años antes, causó su desmayo en Central Park. Es posible que la bala se haya expandido y que con el tiempo el plomo se haya filtrado en su torrente sanguíneo. Pero, si el desmayo de Bob se debió a una intoxicación de plomo, habría experimentado debilidad muscular y vómitos en los años previos. Y no hay ninguna evidencia de esto. Así que creo que puedo descartar el envenenamiento por plomo como la causa del desmayo de Bob. 22 de septiembre, año 1980, Nueva York, siete meses antes de su muerte. Después de los dos conciertos en el Madison Square Garden, Bob Marley va a ver a un doctor luego de haberse desmayado dos días antes. A los doctores les preocupa que sea algo grave y le realizan una serie de exámenes. Cuando alguien se desmaya, como le pasó a Bob, los doctores deben realizar un examen neurológico, donde examinan la fuerza, los reflejos, la visión, la audición, el equilibrio, la coordinación y la memoria. Y también toman una tomografía del cerebro. Los doctores encuentran rápidamente la causa del desmayo. Bob tiene un gran tumor en su cerebro. Un tumor cerebral es una masa de células que crece lentamente en el cerebro. El tumor ejerce presión sobre otras áreas, provocando que las neuronas no funcionen correctamente, causando convulsiones y pérdida de visión. Esto es lo que hizo que Bob se desmayara. La pregunta aquí es si estas células son benignas y si se pueden extirpar quirúrgicamente sin dejar secuelas. O si son malignas y cancerosas y tienen la capacidad de propagarse, o si provienen de alguna otra fuente cancerosa dentro del cuerpo. Los doctores le realizan exámenes para determinar qué tan grave es el tumor. Bob sale del hospital y realiza el que sería su último concierto. Fue una actuación verdaderamente histórica de ese último concierto. Tocó cada una de sus canciones. En solo 48 horas decide hacer este concierto tal como lo había planeado. Creo que esto habla de lo mucho que realmente le importaba a su arte. De cuánta libertad le dio de que le dio una voz y un sentido de conexión. La obsesión de Bob por la música comenzó cuando tenía apenas 10 años. Un momento en su vida de grandes cambios que comenzó con la muerte de su padre. Muchas personas pueden decir que esta muerte probablemente no significó nada para él, porque no eran cercanos. Pero creo que lo que también murió fue la oportunidad de responder a la pregunta, ¿Quién soy? La idea de que Bob creciera sin un padre pudo ser la fuerza que lo motivaba. Y al parecer, Bob encontró la identidad que tanto buscaba cuando pasó de las montañas al crisol musical de Trench Town. Trench Town en Kingston era una zona peligrosa, pero también era el corazón de la escena musical de Jamaica. No olvidemos que este era un niño que no se sentía conectado, que se sentía como un extraño, hasta que descubre algo en lo que es bueno y descubre algo que otras personas reconocerán en él como bueno. Y esa fue su música. Su compromiso con la música iba más allá de la adversidad y era algo que se repetía una y otra vez. Estaba asustada, muy muy asustada, porque sentía que alguien intentaría acabar con él. Y lo último que necesitaba hacer era subir a un escenario frente a un público masivo, lo que era una situación totalmente insegura. Me aterraba pensar que le pasaría algo en el concierto. El camarógrafo estadounidense Carl Colby estuvo con Bob grabando estos eventos. Pasé probablemente unas tres o cuatro horas hablando con él y se veía un poco triste y abatido. Creo que miró hacia el lugar y vio todo ese polvo, la luz y las decenas de miles de personas que llegaban al parque. Realmente fue algo bíblico. Podías verlo todo desde su casa y simplemente dijo, vamos. El hecho de que dos días después de un intento de asesinato, donde fue, donde fue alcanzado por una bala, él pensara, haré lo que dije que iba a hacer. Dice mucho acerca de las convicciones que tenía él. Estaba tan comprometido que prefería caer muerto en el escenario y exprimir cada momento de su vida. Quería poder vivir todos esos momentos en los que pudiera crear, comunicar y generar algún cambio. La estrella mundial del reggae, Bob Marley, murió el 11 de mayo del año 1981 con solo 36 años. El doctor Michael Hunter, patólogo forense de renombre mundial, examina los testimonios de los testigos, los registros médicos y otras evidencias para determinar la causa de muerte. 26 de septiembre del año 1980, ciudad de Nueva York, siete meses antes de su muerte. Los resultados de los exámenes están listos y reciben la noticia que todos temían. Los exámenes revelaron que el tumor en el cerebro de Bob era canceroso. Pero también encontraron tumores cancerosos en sus pulmones. Y esto tiene sentido ya que el cáncer cerebral a menudo corresponde a un tumor secundario, lo que significa que se propagó desde otra parte del cuerpo. Esto es grave y significa que el cáncer hizo metástasis o se diseminó. Bob comienza inmediatamente a someterse a un intenso tratamiento de radiación y quimioterapia. La quimioterapia es una forma de controlar y destruir estos tipos de cáncer. La caída del cabello se produce porque la quimioterapia ataca a las células que se dividen rápidamente, ya sean células sanas o células cancerosas. Y los folículos pilosos son una de las células que se dividen más rápidamente en nuestro cuerpo. A medida que avanza el tratamiento, empieza a perder su cabello. Las rastas de Bob eran parte de su identidad y le daban su aspecto icónico. Toma la importante decisión de dejar que su esposa, Rita, le haga su primer corte de cabello en años. Sus rastas comenzaron a caer y él no quería que cayeran una por una. Hay muchas fotografías de él con estas hermosas rastas que eran mucho más que eso y de hecho eran un testimonio de su religión, por lo que este debió haber sido un momento muy difícil para él. Sabemos bien que un cáncer de esta naturaleza pone la vida en peligro. Y si la quimioterapia no funcionaba, Bob inevitablemente iba a morir. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué un hombre joven y saludable desarrolló una enfermedad tan mortal? Descubrí que Bob no solo tenía cáncer cerebral, sino que también tenía un cáncer que afectaba a ambos pulmones. Los tumores cerebrales generalmente son tumores secundarios, lo que significa que el cáncer se propagó desde otra parte del cuerpo. Entonces, ¿fueron sus pulmones la fuente primaria de este cáncer? ¿Y si fue así, es posible que su bien conocido hábito de fumar fuera lo que lo causó? Bob Marley era un conocido fumador, no de tabaco, sino de marihuana. Marley comenzó a fumar marihuana después de convertirse al rastafarismo a finales de su adolescencia. Descubrirse a sí mismo como un rastafari fue algo fenomenal para Bob Marley. Y muchas cosas empezaron a tener sentido, lo que le dio una dirección que aclaró su misión. Los rastafari creen que el árbol de la vida mencionado en la Biblia es la planta de la cannabis y que esos pasajes bíblicos promueven su uso. Para él, fumar marihuana le permitía ponerse en contacto con su creatividad y le permitía descubrir su ser más elevado. Bob, ¿qué tan importante es la marihuana para un hombre rastafari? Una hierba, ¿le molesta que aún sea ilegal aquí en Jamaica? Cada hierba es ilegal. La marihuana habría esperado que presentara dolor de pecho y tos meses antes de desarrollar este grave tumor cerebral. No hay evidencias de que Bob fuera diagnosticado por algún dolor en el pecho antes de desmayarse en septiembre de 1980. Por lo que, si este cáncer no empezó en sus pulmones, ¿dónde pudo empezar? Octubre del año 1980, Nueva York. El hospital Slow Kettering da de alta a Bob. No pueden hacer nada más por él. Los doctores le dan solo tres semanas de vida. Buscaron remedios alternativos. Un doctor rastafari, el doctor Peewee. Había escuchado de un tipo. El doctor Joseph Isels. El doctor Peewee le cuenta a Bob acerca del tratamiento experimental contra el cáncer del doctor Isels. No es algo seguro, pero podría funcionar. Bob y Rita deciden que no tienen nada que perder. Viajan hasta la clínica de Isels en Baviera, Alemania. El doctor Joseph Isels era una figura polémica. Solo aceptaba casos, supuestamente sin esperanzas. Y tuvo cierto porcentaje de éxito. Noviembre del año 1980. Clínica Ringberg, Baviera, Alemania Occidental. Cuando Bob llega está débil, pero esperanzado. El doctor Isels le describe el tratamiento. Empezará con una dieta especial. Y le inducirá fiebres usando medicamentos. El tratamiento de Isels está diseñado para estimular el sistema inmunológico del cuerpo. Para que reconozca y elimine las células cancerosas. En su clínica, Isels trataba a sus pacientes con la toxina de coli. Que no son otra cosa que bacterias muertas. El cuerpo cree que estas toxinas son una infección. Y produce una fiebre para combatirla. Muchos sospechan de Isels. Y no solo por su tratamiento poco convencional. Joseph Isels fue miembro del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Era un médico del ejército que luchaba contra los rusos. Hay una gran ironía en el hecho de que este gran comunicador de la paz, a través de la música, recibiera el tratamiento de un ex-nazi. Aunque se ha dicho mucho acerca de las conexiones de Isels con los nazis, él renunció al partido cuando le ordenaron dejar de tratar a los pacientes judíos. Bajo el cuidado de Isels, Bob sigue un régimen alimenticio estricto con poca carne roja, mucha agua, frutas y verduras. La dieta de Bob era lo que llamaríamos macrobiótica. Y su objetivo es evitar aquellos alimentos que contienen toxinas. Y aunque hay personas que aseguran haberse curado de su cáncer gracias a esta dieta macrobiótica, no existe evidencia científica de que esto realmente funcione. Además, en mi opinión, la dieta Rastafari de Bob de nueces crudas, verduras y frutas, me dice que ya estaba haciendo lo que podía para estimular su sistema inmune. La siguiente etapa del tratamiento de Bob es eliminar cualquier cosa que pudiera causarle una infección. Le extrajeron algunos dientes con caries y sus amígdalas. Este es un tratamiento altamente inusual para el cáncer. Creo que realizar una cirugía no esencial en alguien con un cáncer tan avanzado no se justifica. Y deja a ese paciente en un mayor riesgo de sufrir numerosas complicaciones, incluida una infección. Aún no tengo la respuesta para entender por qué Bob desarrolló un cáncer tan agresivo siendo tan joven, ni por qué razón comenzó. Sin embargo, encontré algo en el pasado de Marley que vale la pena examinar. Cuatro años antes de su muerte, le operaron uno de los dedos de sus pies. 9 de mayo del año 1977, París, cuatro años antes de su muerte. Durante la gira para promocionar el álbum Exodus, Marley y su banda juegan fútbol entre conciertos. Después de la música, el fútbol es su pasión. Jugaban fútbol todas las tardes en el patio delantero, hasta que ya no quedábamos césped. Me encantaba verlo jugar fútbol porque era algo mágico. Era un jugador de fútbol muy bueno. Según algunas fuentes, Bob se lesiona el dedo gordo del pie derecho durante una jugada. Bob Marley estaba en agonía. Fue a ver a un especialista en París, quien inmediatamente le extirpa la uña. El fotógrafo Dennis Morris estaba ahí para fotografiar al herido Marley. Estaba muy preocupado. Tal vez sentía que algo no andaba bien, que algo le había pasado, pero él se veía muy preocupado. No creo que Bob Marley entendiera por completo la importancia de esa lesión en su pie. Sin embargo, cuando estaba tocando en el Teatro Rainbow en Londres, unas semanas después, una noche se quitó la bota. Para entonces ya no estaba usando sandalias y la bota estaba goteando sangre. Bob visita a un especialista en Harley Street, Londres. Descubrí que mientras Bob estuvo en Londres, los doctores encontraron un posible melanoma debajo de una uña del pie derecho. El melanoma es una mancha cancerosa en la piel. Esta es la primera vez que se menciona el cáncer en los registros médicos. Y creo que esta pudo ser la fuente principal tanto del cáncer cerebral como del cáncer de pulmón. Los doctores ingleses le dicen a Bob que deben amputar su dedo. Es la única manera de frenar el cáncer. Para un artista como Bob, esto podría significar el final de su carrera. Se negó, porque si le amputaban el dedo del pie y si alguna vez vieron a Bob Marley en el escenario, era muy enérgico. Entonces no podría volver a tocar así nunca más en la vida. La calidad de vida significa diferentes cosas. Si una persona promedio perdiera un meñique, no significaría nada. Pero si es un pianista, es totalmente diferente. Y este hombre, su identidad estaba tan unida a su habilidad de no solo escribir música, sino actuar y conectarse. Le recomendaron que fuera a Miami y que viera a un especialista. Ahí, el especialista le dijo, es un melanoma, pero puedo remover las partes infectadas y realizar un injerto de piel. Y con eso, deberías estar bien. El hecho de que le dijeran a Bob que debían amputar el dedo del pie para extirpar el cáncer, me dice que ese melanoma estaba muy avanzado. Que Bob se negara a la amputación. Obligó a los doctores a buscar la segunda mejor opción y esta fue una escisión con injerto de piel. Un injerto de piel es una operación quirúrgica en la que se retira la piel cancerosa y se reemplaza con una capa de piel de otra parte del cuerpo. El injerto de piel parece ser un éxito, lo que es una gran noticia para Bob. Sus días haciendo conciertos no han terminado. No sabíamos mucho en esos días, no sabíamos nada, todos éramos ingenuos sobre el cáncer y sus causas y efectos. Así que siguió haciendo lo que mejor hacía que era hacer música y actuar y viajar. Puede que los doctores pensaran que habían extirpado el cáncer de piel de Bob, pero lo que me extraña es por qué lo tuvo en primer lugar. La mayoría de los melanomas son de crecimiento lento. Aparecen en personas mayores de 65 años y la causa es la exposición prolongada al sol. Es muy raro que las personas de piel oscura desarrollen cáncer de piel. Por lo que la pregunta aquí es, ¿por qué lo tuvo? ¿Y por qué el melanoma de Bob fue inusualmente tan agrílico? El doctor Michael Hunter está investigando la muerte de Bob Marley. Ya descubrió que tenía cáncer de piel en su dedo gordo del pie y cree que se propagó a su cerebro y pulmones. Los melanomas son una forma común de cáncer de piel de crecimiento lento y generalmente se curan mediante una extirpación quirúrgica. Pero, este cáncer generalmente se desarrolla en personas mayores de 65 años y Bob solo tenía 36 años. Así que, debo averiguar por qué lo tuvo y por qué este cáncer fue tan agresivo. Revisando los registros médicos de Bob, puedo ver que hubo un patrón repetido de lesiones en el área donde se desarrolló el melanoma. Y hay evidencia de que los cánceres se desarrollan en tejido cicatrizado, por lo que creo que esto es algo que debemos investigar más a fondo. A lo largo de su vida, Bob tuvo muchas heridas en el dedo gordo del pie derecho. Cuando niño, pisó cristales rotos y tardaron un tiempo, semanas, para que se los quitaran. Se cortó el dedo con una roca en un río. Casi se lo corta a la mitad con un asadón, mientras cultivaba. Siempre pasaba algo con su dedo, estábamos acostumbrados a verlo vendado. Y bromeábamos sobre eso, pero al parecer, fue un presagio de lo que pasaría. Aunque hay evidencia científica de que algunos cánceres se desarrollan en tejido cicatrizado, no he encontrado evidencia que asegure que el melanoma actúe de esta manera. Por eso, no creo que estas lesiones fueran la causa del cáncer de piel en su dedo del pie. Le estaban poniendo inyecciones increíblemente dolorosas en su ombligo, que le causaban fuertes convulsiones. Esta terapia apunta a aumentar la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Y generalmente se hace inyectando ozono en forma líquida. Pero no hay evidencia creíble que respalde el uso del ozono como tratamiento médico. Y el tratamiento de I-Cells es considerado ineficaz para curar el cáncer por la sociedad americana contra el cáncer. 8 de mayo del año 1981, Clínica Ringberg, Baviera. Después de 8 meses de tratamiento, el cáncer no muestra señales de haber mejorado. Bob decide que ya es suficiente. A pesar del polémico tratamiento de I-Cells, a Bob Marley solo le habían dado 3 semanas de vida en septiembre. Y aún estaba vivo en abril del año 1981. Así que, aunque el tratamiento de I-Cells no lo mató, de hecho pudo haber proporcionado un efecto placebo positivo. Bob le pide al dueño de Island Records que lo lleve de vuelta a casa en Jamaica. Pero Bob Marley nunca llegaría. Su salud debió haber empeorado muchísimo en el avión porque tuvieron que aterrizar en Miami, que está muy cerca de Jamaica. 8 de mayo, Hospital Cedars of Lebanon, Miami. Bob está gravemente enfermo. El cáncer se ha ramificado por todo su cuerpo. Un cáncer como este es extremadamente doloroso, ya que uno a uno los órganos empiezan a fallar. Los pulmones no pueden expulsar los fluidos, por lo que se llenan de mucosidad. El hígado y los riñones dejan de funcionar, causando que se acumulen toxinas en el torrente sanguíneo, mientras que los tumores en el cerebro y la médula espinal causan daños neurológicos y parálisis. Lo único que puedes hacer es administrar grandes cantidades de analgésicos, generalmente opiáceos. El 11 de mayo del año 1981, Robert Nesta Marley muere acompañado por su familia. Pesaba solo 37 kilos. Su muerte se hace sentir en todo el mundo. Recuerdo que desperté esa mañana y había una noticia de última hora. Miré a mi madre y luego, mi madre y yo empezamos a llorar. Alguien dijo en la radio, Bob Marley acaba de morir en Miami. Y yo no podía creerlo. Supongo que cuando nos enteramos, todos fuimos a su apartamento. Y el 11 de mayo fue un día brutal. Un día brutal. Ingenuamente pensé que Bob era un individuo tan poderoso que iba a superar este cáncer. Bob recibe un funeral de estado en Jamaica al que asistieron 6.000 personas. Su cuerpo es llevado en un ataúd de oro para ser enterrado en su lugar de nacimiento en las montañas de Nine Mile. Mientras Jamaica se prepara para enterrar a su hijo más famoso, comienzan a surgir teorías de conspiración y rumores sobre la muerte de Bob Marley. Bob, ¿tienes un regalo? Diría que hay muchas historias dando vueltas. Son zapatillas de fútbol. Incluyendo una en la que la CIA le había dado un par de zapatillas. Bien, me las probaré. Con un alambre de cobre tóxico que se enterró en su dedo del pie. Algunos creen que fue este alambre de cobre tóxico el que infectó el pie de Bob, produciendo el cáncer. Creen que las zapatillas envenenadas fueron entregadas a Bob detrás del escenario, durante el concierto Smile Jamaica el 5 de diciembre del año 1976. Jamaica quedaba muy cerca de Cuba. Y Cuba es una nación comunista. Y en ese entonces, el primer ministro de Jamaica, Marley, decidió hacer una alianza con Fidel Castro, que asustó mucho a Occidente. Hubo muchos intentos reportados por la CIA para asesinar al presidente cubano Fidel Castro. ¿Pero dirigieron su atención a este cantante revolucionario? ¿Acaso la CIA mató a Bob Marley con un alambre de cobre tóxico? El doctor Michael Hunter está investigando la muerte de la superestrella del reggae, Bob Marley. Bob murió de cáncer después de ocho meses de tratamiento. Pero algunos amigos y fanáticos creen en la teoría de la conspiración. Dicen que fue asesinado por la CIA usando una zapatilla de fútbol envenenada. Sé que él era alguien de mucha importancia. Él era un hombre muy influyente y poderoso que básicamente le dio a muchas personas en el mundo una sensación de libertad. Y a veces eso asusta a los poderosos. Chris Blackwell, de Island Records, fue llamado desde la embajada de los Estados Unidos, en Kingston, y le dijeron que estaban vigilando a su hombre Bob Marley, quienes ellos pensaban era capaz de, como le dijeron, desestabilizar las cosas. Dando más razón a los teóricos de la conspiración, está el hecho de que Carl Colby, el camarógrafo enviado a grabar a Bob Marley, era el hijo del director retirado de la CIA, William Colby. Aunque Carl era un documentalista premiado, que fue contratado por el jefe de la disquera de Marley, Island Records, para grabar el concierto, muchos de los fanáticos de Bob Marley creen que esto no fue una coincidencia. De cierta manera me perturbó el hecho de que dijeran que, supuestamente, yo era un agente secreto, que llevaría unas zapatillas de fútbol envenenadas como regalo. En serio creí que eso era absolutamente ridículo. Les diré algo. Una vez le pregunté a mi padre, ¿cómo logras asesinar o deshacerte de alguien? Y me dijo, si quieres matar a alguien, haces algo muy simple. Contratas a la persona correcta, alguien que nunca ha estado en ese país. Deja el país 12 horas después, deja el arma ahí, sin dejar rastros ni huellas. Y claramente, no reclutarías al hijo de un director de la CIA que acaba de retirarse. ¿No creen que podrían haber mejores personas en esa lista? Pero aunque Carl Colby no parezca ser un asesino, es posible que la CIA pudiera causarle a Marley este cáncer. Cuando las personas son asesinadas usando veneno, generalmente se le inyecta a la víctima una pequeña cantidad de la toxina a través de una jeringa o un pequeño dardo. Sin embargo, yo no conozco ningún veneno que pueda causarme la noma. Por lo tanto, diría que esta teoría conspirativa no es cierta. Pero, ¿cómo alguien de la edad y el color de piel de Bob Marley pudo desarrollar una forma tan agresiva de cáncer de piel? El Dr. Hunter cree tener la respuesta. Es el lugar donde el cáncer de piel de Bob se desarrolló el que me dio la respuesta. Las personas que tienen la piel oscura rara vez desarrollan melanomas, pero cuando los tienen, el 70% desarrolla una forma muy rara llamada melanoma lentiginoso acral. El melanoma lentiginoso acral aparece en aquellas partes del cuerpo que no tienen cabellos, como la palma de las manos y pies, e incluso en las uñas. El cáncer de Bob se desarrolló debajo de una de las uñas de sus pies. Creo que fue este tipo de cáncer el que mató a Bob Marley. Pero, esta no es toda la historia. El Dr. Hunter cree que los orígenes de Bob también pudieron haber jugado un papel en su muerte. Mi equipo ha estado en contacto directo con la familia Marley. Y ellos nos confirmaron que hay antecedentes de cáncer de piel de tipo melanoma entre los Marley. Esto es muy relevante. Toda la evidencia médica apunta a que un historial familiar es uno de los factores principales para desarrollar un cáncer de piel de tipo melanoma. Por eso, a pesar de su piel oscura, Bob siempre estuvo en riesgo de desarrollar esta enfermedad. La única posibilidad para que Bob venciera este cáncer de piel era si se le amputaba el dedo del pie. Pero como quería seguir actuando, se negó. La escisión quirúrgica no logró eliminar todas las células cancerosas. Y con el tiempo se propagaron por su cuerpo, incluyendo sus pulmones y su cerebro. Su cuerpo empezó a fallar y probablemente desarrolló un edema pulmonar, que es un exceso de fluido en los pulmones. Esto habría impedido que el oxígeno llegara a todo su organismo, causando una insuficiencia respiratoria. Lamentablemente, el amor incondicional que él sentía por la música fue lo que finalmente lo llevó a la muerte. La muerte de Bob Marley es un recordatorio de que cualquier persona, de cualquier edad y de cualquier color, puede desarrollar melanoma. Bob musicalmente, líricamente, expresaba mucha ira, mucho amor, mucha destrucción y muchas otras cosas. Pero siempre se reducía a una sola cosa, amor. One Love lo dice todo, y no puedes escapar de sus palabras. Se convirtió casi en una consigna. No quiero decir que es un cliché, porque aún tiene demasiada integridad como para hacerlo. El espíritu de Bob ha tocado los corazones de las personas por todo el mundo. Extraño la diversión y que teníamos una misión cuando estábamos de gira. Intentábamos cambiar a la sociedad a través de la música. Esa era su pasión y era lo que lo alimentaba. Puso a Jamaica en el mapa. Todo el mundo conoce Jamaica gracias a Bob Marley. En todos los lugares en los que he estado, su nombre es lo primero que se le ocurre cuando menciono a Jamaica. Todos lo conocen y todos lo querían. Potato.